Una vez más, el Museo de la Música Popular, Julio Jaramillo, tiene el agrado de ofrecerles a ustedes. Pedimos intercedidamente por la comodidad de todos que por favor se apaguen los celulares. Voy a repetirlo tres veces, por favor. Apaguen los celulares. ¿Ok? Estamos con los celulares apagados. En este momento va a conducir la tertulia nuestra directora, la historiadora Jenny Estrada Ruiz. Muy buenos días. Muchas gracias por su presencia en esta mañana. Todos los domingos de tertulia son especiales, pero hay unos que sobresalen. Hace dos domingos estuvimos aquí a Juanita Córdoba y sus hijos. Es un maravilloso, un maravilloso. Y así, otros grandes artistas. Pero hoy día, por el empeño, yo diría que por la audacia y terquedad, a una señora que se llama Gloria Ruiz. Y de un soltador, que es el doctor Rodolfo Maxuín. Roberto Maxuín. Tenemos el privilegio de escuchar a los juglares de Yucatán. Este es un conjunto musical que lleva 20 años de trayectoria artística y que ha salido en giras por el mundo acompañando grandes artistas como Luis Miguel, Manzanero y otros. O sea, la calidad del grupo es inobjetable. Y esto constituye un regalo para nosotros. No voy a conducir a tertulia, porque ellos se van a conducir solos. Pero aquí tengo al empeñoso señor y a la empeñosa señora, a quien quiero invitar acá. Florita, venga para acá. Y haciendo dificultades, ellos lograron que el grupo llegara. La comitiva estaba integrada también por un conjunto folclórico que lamentablemente sufrieron un accidente hace pocos días. Y eso disminuyó al grupo y prácticamente se canceló su venida de Ecuador. Pero esta señora, que aquí como flaquita parecería que no hace nada, pica más que un mosquito. Y picó por diferentes partes. Y consiguió que la llegada de ellos sea una realidad. Y aquí este fabricante de solos, que es el que va a vender el micrófono en este momento, para decirles por qué se empeña él, en nombre de Rosario Sanzori, en juntar a Ecuador y a México a través de la música. Muchísimas gracias, encantadoras señoras de Nuestra. Estar esta tarde, este mes de día, aquí es privilegio para el servidor Roberto Maxuni Salgado, como lo es también para mi compañero de Aventuras Musicales, que hemos venido de México a Ecuador, con un mensaje muy preciso. Él es Raúl Estivel Guía. Soñadores, nos dice Jenny Strada. Sí somos soñadores, pero felizmente no soñadores ilusos. ¿Por qué? Porque muchos de los sueños que hemos tenido se están cumpliendo. Y precisamente ahora, al estar aquí en este espacio dedicado al gran Julio Caranillo, trayendo a un notable grupo de Yucatán, que se llaman Los Julares. Venimos de México, pero venimos de ese México que está al sur del país, que tiene una personalidad cultural muy propia y muy bien definida. Somos un pueblo eminentemente romántico y eso es lo que refleja y traduce nuestra música y es la forma de interpretar de nuestros artistas. No nos ponemos sombreros charcos, no somos tequileros, ni traemos pistola al cinto. No, traemos canciones hermosas y traemos el sentimiento que es propio de los yucatecos. En Yucatán nació una extraordinaria mujer que se llamó Rosario Sanzores. Rosario Sanzores nace en julio del año 1889 y muere hace 40 años, 7 de enero de 1972. Una mujer intensamente inquieta y apasionada que deja en numerosos poemas, en mucha prosa, en muchas páginas periodísticas. Ella fue, en nuestro país, después de haber vivido muchos años en Cuba, 23 años, ella es quien crea prácticamente lo que hoy es tan socorrido en todos los periódicos que es la crónica de sociales. Lo hizo mucho en la Ciudad de México. Deja pues una estela brillante de grandes realizaciones, Rosario Sanzores, y por esas circunstancias, les decimos luego casualidades, coincidencias, como quieran ustedes, pero penetra profundamente en el corazón de los ecuatorianos a través de hermosos pasillos que se hicieron con poemas de hecho. Como fue, sobre todas las cosas, el famoso poema, Cuando tú te hayas ido, que Carlos Brito Benavides convierte en el mágico y mundialmente conocido pasillo de sombras. Hace 15 años vine a Ecuador buscando canciones de Rosario Sanzores. Felizmente se pudo hacer, el año 2004, en Yucatán, con cinco voces femeninas, este disco, donde están 20 canciones de Rosario Sanzores. Y de esas 20, 15 son ecuatorianas. Tres son yucatecas, una es cubana y una es colombiana. En esa tarea hermosa, tan gratificante de hace 15 años, yo tuve un apoyo valioso nerviosísimo de un admirable guayaquileño al que conocí un 30 de abril de 1994 en un encuentro de coleccionistas de música en Puerto Rico. Y está con nosotros. Se llama Hugo Delgado Cepeda. Cuando en ese encuentro de coleccionistas, el coordinador, Pedro Malavet Vega, nos presenta me dice el maestro Hugo Delgado viene de Guayaquil. Y a Hugo Delgado le dice el señor Roberto Maxuini viene de Mérida. Y de inmediato me dice así, Hugo, ¿viene usted de la Mérida de Rosario Sanzores? Sí, señor. Y a partir de ese momento, el encuentro de coleccionistas se convirtió en el encuentro de dos admiradores de Rosario Sanzores. Ahora que estamos en este viaje, dos viajes anteriores, este mismo año, febrero, mayo, preparatorios, esos dos encuentros anteriores del que estamos teniendo ahora. un encuentro en una esquina en la ciudad de Mérida, 10 de julio del año pasado con esta señora. Un encuentro totalmente casual que decimos se convierte en todo lo que estamos viviendo ahora. Doña Gloria Ruiz Castañeda ha sido más que una hada madrina, ha sido una hada mágica para Raúl Esquiver, para este servidor, para desarrollar el proyecto que ahora estamos haciendo, que comenzó en Quito, pero que tiene ahora su parte preferencial por los muchos días de actividades en Guayatil y lugares intermedios. Todo eso, amigos, fue esfuerzo de esta gran señora. Te lo agradecemos infinitamente, Gloria. Has hecho mucho, mucho más por Yucatán de lo que tú te imaginas. Mi querida Jenny, muchas gracias por tu hospitalidad. ¡Viva México! ¡Viva México! Hace el mes de mayo nosotros tuvimos aquí nuestro primer acercamiento con Doña Rosario de por medio. Si ustedes dan la vuelta al museo encontrarán un espacio de acuerdo a lo que es este museo pequeño, pero grande en sentimiento donde está el retrato de Doña Rosario Sanzoas. Raúl Escribel y Roberto vinieron portando ese retrato. Y allí está la partitura del pasillo sombras. Y allí cuando se colocó ese retrato el público espontáneamente corrió el pasillo sombra. Un día inolvidable también para vosotros. Es decir, que ya nos declaramos hermanos Guayaquil y Mérida ciudades hermanas. Será para siempre. Bueno, pues vamos a empezar la parte musical de Mérida. De la Mérida de Yucatán. Y digo así porque ustedes saben que existe una Mérida en España, que existe una Mérida en Venezuela y que existe una Mérida en las Islas Filipinas. Nosotros venimos de la Mérida de Yucatán como dije ya tierra romántica, tierra de grandes artistas. La canción yucateca lo que decimos es la trova yucateca mantiene una vigencia de más de 100 años donde el romanticismo es el elemento fundamental de nuestra música. Rosario Sanzores son muchos años de mi vida, 30, en búsqueda de sus canciones, en búsqueda de información y que esto se tradujera en documentos y que se tradujera también en que las canciones de Rosario Sanzores sean cantadas. Felizmente lo son en Ecuador, lo son mucho menos en Yucatán, en su tierra y el reto y el compromiso que tenemos ahora es decirles miren cómo se hacen las cosas en Ecuador, cómo se hacen las cosas en Guayaquil y cómo vamos a hacer las cosas respecto de Rosario Sanzores. Y el servidor terminó un trabajo de investigación en cuanto a canciones que me apoyó tanto Hugo Delgado y eso se convierte en este disco. En este disco están 20 canciones de Rosario Sanzores interpretadas por cinco goces femeninas. El grupo acompañante es precisamente el grupo que vamos a tener esta mañana aquí para interpretar estas canciones. Es el grupo Los Gulares. Son jóvenes a los que yo conozco hace más de 20 años cuando recién salieron de sus escuelas secundarias. Han sido a lo largo de estos años el grupo musical representativo de Yucatán quien más ha avanzado quien más ha progresado. Acompañantes de Amando Manzanero a muchos países del mundo ellos por sí mismos han hecho giras a otros países por encargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México por encargo del gobierno de Yucatán. Hoy qué gusto que sean parte pues de esta embajada cultural musical yucateca son los juglares. Yo voy a pedir que vengan ya al escenario para presentarles a ustedes a cada uno de ellos y que comience de inmediato el programa. Bueno, aquí los tenemos. Este joven que ahora va a hacer la conexión se llama Fernando Fernando Vadillo Fernando Vadillo Vázquez el joven que dónde está allá preparándose para tocar el bajo se llama José Vadillo y es hermano de Fernando Vadillo. Luego tras de mí están estos dos jóvenes que también son hermanos ellos se apellidan Marrufo Mena él es César él es José estos sí Hugo son dos parejas de hermanos es que Hugo está preguntando sí son dos parejas de hermanos con una admirable extraordinaria trayectoria ellos han actuado en ciudades de más de 20 países han hecho 12 discos y hoy se sienten muy contentos muy orgullosos de estar aquí en Guayaquil y de estar en la casa de Julio Jaramillo este ilusorísimo cantante que naciera en esta ciudad y que es honrado en este lugar ayer ya estuvimos aquí nos fuimos inmediatamente al cementerio general para que ellos conocieran también la importancia que le da el pueblo guayaquileño a este gran artista el programa de hoy está conformado de la siguiente manera hay un primer bloque de tres canciones en honor de Rosario Sanzores distintos autores de letras son tres canciones nada más la primera de ellas Sombras después cantan de un compositor yucateco Manuel Manzanilla Castillos de Cenizas y también de un compositor yucateco llamado Luis Felipe Castillo cantan una canción llamada Ameida son tres canciones de Rosario Sanzores con las que se inicia un programa aquí en esta casa de Julio Jaramillo con la participación de estos jóvenes que son los cuclares y que tienen el acompañamiento en la batería de Javier López y en las percusiones de Alberto Santa María que son valores de la música guayafilense comienza el programa así un homenaje a nuestra paisana Rosario Sanzores con estas tres canciones que son los Cuando tú te hayas ido, me envolverá en la sombra Cuando tú te hayas ido, con mi dolor hace volar Debo carecer con sus azules ojas Cuando tú te hayas ido, me envolverá en la sombra Cuando tú te hayas ido, me envolverá en la sombra Cuando tú te hayas ido, me envolverá en la sombra Debo carecer con sus azules ojas Cuando tú te hayas ido, me envolverá en la sombra Y en la penumbra va, en la penumbra va, de la pequeña alcova Cuando una tibia tarde, te acariciaba tú Te buscarán mis brazos, te buscarán mi boca Y aspirar en el aire, me envolverá en la sombra Cuando tú te hayas ido, me envolverá en la sombra Cuando tú te hayas ido, me envolverá en la sombra Te buscarán, te buscarán mis brazos Te buscarán mis brazos, te besará mi boca Y aspirar en el aire, aquel olor a rosas Cuando tú te hayas ido, me envolverá en la sombra Muchas gracias Muy amados, muchísimas gracias, muy buenos días Tengan todos ustedes un verdadero honor, privilegio Estar en este lugar maravilloso Y sobre todo en la casa de este gran intérprete Que nosotros admiramos profundamente Por la herencia y la enseñanza de nuestros padres Que eran las canciones que ellos escuchaban Aparte de otras artistas que estaban de moda en esa época Pues siempre fue fundamental en nuestras casas Sobre todo en las casas de mis compañeros de las esquinas Pues fue muy fundamental la música de Julio Jaramillo Fuimos arrullados con esta música Escuchamos mucho las canciones de este gran intérprete Y bueno, qué honor estar en el Museo de Julio Jaramillo Y de verdad muchísimas gracias a todas las instituciones involucradas Involucradas a las personalidades involucradas En que nosotros podamos estar esta mañana aquí Y poder llevar este mensaje musical de nuestra tierra yucateca En ese momento pues estamos, como dijo el ingeniero Roberto Maxuini Salgado, un gran señor que amamos profundamente Y que para nosotros pues es el mayor promotor de nuestra canción yucateca No solo a nivel nacional sino a nivel mundial Entonces pues como él dijo Estamos en la hora de hacer un homenaje A esta gran poetisa yucateca Y por supuesto a Carlos Brito Benavides Que es un músico extraordinario Que bueno, tuvo el tino de poner música a una poesía de Rosario Sanzores Y de esta manera pues se vaya a volar por el mundo Y se haga muy famosa Y la hayan grabado muchísimos intérpretes Vamos a continuar con Rosario Sanzores Y hay otro tema que vamos a interpretar para todos ustedes Que se llama Castillos de Cenizas De nuestro amor ardiente De nuestro amor pasado De aquel beso perpiente Ya ves lo que ha quedado Un recuerdo borrado Como todos los senten Una flor y una fuente En el parque en un lado Una nube promisa Que hizo un beso silente Castillos de cenizas Y en el alma un callado Suspiro floreciente Es cuando me ha quedado Es cuando me ha quedado De nuestro amor ardiente De nuestro amor ardiente De aquel beso perpiente Ya ves lo que ha quedado Un recuerdo borrado Un recuerdo borrado Como todo lo ausente Una flor y una fuente En el parque en un hogar y una luz Vido floreciente Es cuanto me ha quedado Es cuanto me ha quedado Muchas gracias Bueno, esta es la segunda visita que nosotros hacemos Esta maravillosa ciudad de Guayaquil Venimos hace como cuatro años Acompañando a un compositor Que se llama Armando Manzanero Que es originario de nuestra tierra también Y hemos visto tantas similitudes Desde aquel entonces Tanto en lo cultural Como en lo personal La gente de Guayaquil Es muy parecida a la gente yucateca En la cuestión De recibimiento De afecto Son gente que siempre se expresan con cariño Hemos buscado similitudes también Somos costeños también De alguna manera En el sureste de México Y en las cuestiones musicales Por supuesto que sí Lo que está haciendo El Museo de Julio Jaramillo De buscar nuevos talentos De enseñar la música folclórica Pues eso también También en Yugatán Después de tantos años Se ha promovido mucho La Trova yucateca El ingeniero Roberto Marcini Ha hecho muchos concursos Pero en esta ocasión Con la enseñanza El ingeniero Roberto Y con lo que hemos Aprendido nosotros De los grandes compositores De nuestra tierra Pues hemos tenido también La coincidencia Con el Museo Julio Jaramillo De hacer una escuela De Trova yucateca Que es la música De nosotros Y de verdad Nosotros estamos muy Emocionados Es una escuela oficial Ya de la Secretaría De Educación Pública Del gobierno Del estado de Yugateco Gracias pues al apoyo De las autoridades Que pudo hacer Este proyecto masivo Donde recuperamos Y fuimos a buscar A los muchachos A las escuelas De todos los municipios De Yugatán Y enseñarles La Trova nuestra Siempre debe estar Muy presente en nosotros Entonces vamos a A continuar Con Rosario Sanzores Y en esta ocasión Pues un gran amigo Músico Ya fallecido Pues tuvo la La fortuna De hacer La música A una poesía También de Rosario Sanzores Y en esta poesía Pues se expresa Un poquito De lo De como es Nuestra Nuestra Blanca Mérida Para todos ustedes Pues yo por nombre Mérida Con la música Luis Felipe Castillo Y la poesía De Rosario Sanzores Este es un ritmo Que nosotros heredamos De Colombia Es un ritmo Original de Colombia Que se llama Bambuco Pero pues nosotros Llega el bambuco A principios Del siglo pasado Y hacemos un estilo Muy propio Don Ricardo Palmerín Nosotros lo consideramos El padre Del bambuco yugateco Y hace el bambuco Pues un estilo Muy propio Un estilo Más Romántico Y ojalá Que les guste Se llama Mérida 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 Con tus recuerdos y alergias mi tristeza con tus pambacos y tus jaranas Cada vez que te vuelvo, dulce y lejana, te comparo mi sueño Como una soldada y llenas de alma entera con tus recuerdos Y alegras mi tristeza con tus pambacos y tus jaranas Y alegras mi tristeza con tus pambacos y tus jaranas Mira que importante que es, escucharnos Gracias por ver el video